Sí, hay preocupación por estas 25 personas que están atrapadas en el lugar. Observen lo que sucedía, filmado desde adentro por los mismos trabajadores. Así atacaron las oficinas de la empresa Colima en el relleno sanitario. Colima es la empresa que se hace cargo del vertedero municipal. Las imágenes fueron captadas por los mismos trabajadores que están atrapados en el lugar. Los autoconvocados rompieron vidrios, puertas y también rompieron vidrios las movilidades. Es más, volcaron las movilidades como vemos en las imágenes. Los trabajadores están todavía en el lugar. El alcalde municipal ha pedido al Ministerio de Gobierno velar por la seguridad de ellos. Estas son fotografías del interior del relleno sanitario que han sido mostradas por los trabajadores. Varios vehículos afectados y vehículos volcados. ¿Y qué es lo que dicen desde la empresa? Aseguran que los trabajadores son constantemente amenazados. Han pedido garantías a la policía para poder seguir trabajando, ya que los movilizados también atacaron en sus oficinas. Preocupación por los obreros de la empresa Colima, quienes tras los enfrentamientos entre pobladores de Caracara y efectivos de la policía, quedaron retenidos en el relleno sanitario. La policía ha tenido que huir y la turba ha tomado las instalaciones, han realizado destrozos dentro de las instalaciones y han amenazado al personal en quemar la maquinaria y las oficinas si es que no accedíamos a ayudarles a trasladar llantas para reforzar los bloqueos. El gerente de la empresa pide la intervención de la policía y militares para el resguardo de los trabajadores. Por el momento no tenemos resguardo de nada. Lamentablemente, como les digo, la policía se ha retirado. Todos nuestros trabajadores están asustados, no saben cómo retirarse porque en el momento se encuentran rodeados por una turba de género. Lo que sí sabemos es que han ingresado algunos vehículos de Emsa, pero no ha sido fructífero.